Ese, el ángel, ¿te acuerdas del ángel Mejía? Sí Sácalo, sácalo Ese güey ya me tiene hasta la, ese güey ya me tiene hasta la madre Oye, Sergio, ¿te acuerdas cómo se ve mi mamá? Un poco Casi nunca la, nunca, casi nunca la has visto, ¿verdad? Muy pocas veces Es que es, es legendaria, es una interés mi mamá Y yo tampoco casi la veo Que onda, ¿sí? Eso va pa'l video Ay, güey ¿En serio estás grabando? Sí ¿En serio? Sí Ah, pero aquí se escucha mi audio, ¿no? Y si lo vas a subir, súbelo, ¿puedes, Sergio? Este sí lo puedes subir, pues, porque aquí se escucha No mames, pinche vaca Uh, no, para el YouTube Puta mano Nueva intro que hice No, ¿qué pasó? ¿Qué intro? ¿De quién me hablas? El video de jugando faldas con mod ¿Cuándo faldas con Moe? Sí, velo, velo, desde el principio A ver, güey Ya, ya te dije que pongas el intro de la El Baby Yoda haciendo disparado, por favor Ah, mira, sí, está bien Está bien Es original, Moe, es original Pero puedes dejar de poner música de anime, porfa Ah, ese anime Ni mejor Eh, Borit está llamando Está llamando A mí no me llaman nunca ¿Qué pasó, Borit? Ponle el altavoz Ponle el altavoz, güey Yo le marco, yo le marco, a ver Márcale tú Me estoy marcando ya No me contesta, a mí no me quiere Ángel Sí, 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 seguimos ¿Ya puedes? Pura, métete a Forna Y rápido Sí Pura, te métete que no hemos ganado Ah Puta madre Cómo me caga este pinche control, Sergio El de la nueva generación Tiene un botón para sacar captura Y yo, por accidente, le saco captura a todo Ojalá poder desactivarlo A ver, mira Ese, el ángel ¿Te acuerdas del ángel Mejía? Sí Sácalo, saco Ese güey ya me tiene hasta la Ese güey ya me tiene hasta la madre Le mando mensaje Y no me contesta Y yo siempre le paso la tarea O sea, nunca me contesta ese güey Y nada más me habla por pura Por pura beneficiencia propia ¿Pero qué no era tu novio? ¿Qué güey? Ese güey Ese güey se robó a mi novio Y se la coquió en frente de mí Ey, ya bludo ¿Qué está? Ángel, ¿escuchaste? No Sí, me invitó a 2.20 Ahora, adiós Qué bueno Porque ahorita estábamos echándote mierda Ajá, mira Sergio Sergio, pones esa Pones esa parte O sea, pones primero A Baby Yoda haciendo disparado Y ahí pones en un filtro blanco y negro Ey, me invitó a dar un filtro blanco y negro Cállate los hijos, tú, güey Bye, pues, bye, bye Pones en... Que no suena el dazos Ya, ese güey, ese güey me cae mal ¿Quién? Te pregunto Ajá Después de la intro de Baby Yoda Pones en un filtro blanco y negro Pones a mí echándole mierda, Ángel Vamos a grabar Apex o Fornite Fornite, Ángel Porque tú, bien güey No te gusta jugar No te gusta jugar nada A ti, Ángel Yo no me llamo Ángel, bro Yo me llamo Bored aquí Por favor, no me hable Bored, alias Ángel Mejía Manzanares Bored, alias Nebula Y Sergio es Rigi y Mois es Moisés Alejandrito, yo Alejandrito Sergio, cállate Tú, güey, Ángel Como te llames ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Pues sí, güero ¿Se va a armar o no se va a armar la posada? Yo llevo los tamales, Sergio Si me invitan, yo llevo los tamales Si no te invitan Va, a ver, y yo Es que Ángel lleva el pozole Y yo traigo los Yo llevo los tamales, ¿va? Va ¿Quién te va a llevar, Mois? Va Yo no puedo ir solo Voy caminando ¿A dónde, güey? A la posada ¿Qué no te invitó, Ángel? Sergio, no le has hecho La posada retrasada Están en partida Están en partida, se callan Si puede, se nos falta un año, güey No, no, manches Pero Mois Es Mois Y capaz de que no, no, no Mois, dice mi jefecita Que si, tal vez se va Y vas a venir con los otros Si quieres Mois, es una carga para todos Ya ni sé de qué hablan ¿De qué están hablando? No sé si es el que está hablando Con su tío, creo ¿Quieres? Dice arma, pues, ahí Que pasemos por ti Va, que me... Yo soy... Dile que yo... Ella es mi segunda madre, Sergio Dile Dice Mois Que eres una madre Me dijo que te va a adoptar Y yo no voy con tu mamá Cambio, pues Un cambio así Cambio, un cambio, un cambio Y se sale mejor Para nadar juntos Estamos en la parte de nuestra vida Ay, güey ¿De dónde, Sergio? Estoy ciego No, no, no No manches No tengo... No tengo... No tengo... Ningún fusil, Sergio ¿De dónde está este fusil? ¿Y qué haces? Llegan que estamos pasando su herida Hay güey bailando aquí Ángel, aquí hay un güey Ah, este pendejo Güey bailando Eh, mira, mira, mira Fufufufu No, pero Fufufu Ay, güey Aguanta, voy a entrenar Güey, me está cayendo un vato, eh No es por presumir, Sergio Lleganle, lleganle Sergio, llégale Porque estoy entrenando Con este güey Serio, rápido Llegale cara de mi huevo Uno muerto, uno muerto, me falta el otro Le quité el escudo Sergio Le quité el escudo Ya está nada Sergio, ya está nada Voy a seguir entrenando como todo un papu que soy Ando entrenando wey, tranquilo Que me tiró un splash Ah huevo, me tiró un splash Ángel, ¿qué piensas para erradicar la pobreza mundial? Que... nada Que se quede como está Hoy en día Me está imitando, me está imitando ahí mawey Dile que se meta a Epic Ángel No, eso no me cae mal, cállate Que se quede... ¿No le puede decir todo? Todo sin estrellas También me cae mal ese wey, Ángel ¿Cómo le invitaste al grupo de juego? ¿Cómo le invitaste al grupo de juego? No, Ima me está invitando, me está invitando ahí mawey Si pues mejor ya dile que se calle No sé, yo no Creo que yo sí, a ver... Ay wey, ay wey ¿Lo invito o no? No lo invites Ángel Pues sí, invítalo, pero... Invítalo a juego mejor Sergio, Sergio 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 Por favor, entiende ¿A dónde se fue? Sergio no está Dice que se fue a preparar un chocomilk Ah, pues le voy a invitar Sergio, me está invitando Ima ¿Lo invito o quieres grabar sin él, wey? Es tu decisión Es que Ima... No sé si... Se llama Ima, wey Imanuel, no? Imanol Imanuel, Imanuel Imanuel Escúchenlo pues Ah, ok wey No, Sergio, pues... Ángel, que no, que no Puedes distinguir que está mintiendo Obviamente no quiere que se una Ah, ok, entonces no lo invito A ver, Sergio, Sergio, quiero que me responda sinceramente ¿Lo invitamos o no? Sí ¿Seguro? Ok, lo invito ¿Lo juras por tu novia? Por tu esposa Por tu esposa Ah, pues, invítalo Pero te tiene que dar los derechos, eh ¿Te acuerdo? Te recuerdo Ok, le vamos a decir, pues Pero invita al juego, Ángel, ¿no? Ajá, Ángel Ángel ni está aquí, wey Ya se fue Con Dazus se fue Sí, pues, qué bueno que el Dazus no está, pinche niño rata, me tienes a la madre Con su... No, no es cierto Tú, Daniel, como te llames, o... Se llama Alfonso, no sé, creo que se llama Alfonso, ¿no? Se llama Daniel O Daniel Ahora, ahora se va a llamar Daniel, Sergio Se llama Alfonso Alfonso O se llama David O se llama David Ahí está Zenoima 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 ¿Qué es esto? ¡Súbete, Sergio! ¡Rápido! ¡Ven a Rush! Ahí vamos, Ángel Y voy, pues Ahí está Lutz ¡Uy, wey! Apuró Rush Apuró Rush, Sergio Sin pensarla ¡Ey, yo no! ¡Ey, aquí, 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 wey! ¡Ahí estás, wey! Sí, 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 me doy la vuelta Disparale, disparale ¡Muertita, perrita! ¡Uy, la Scar! ¡Uy, wey! A ver, ¿quieres hacerse de competa legendaria? No, no quiero hacerse de competa Ángel ¿Y si mejor nos ves, por favor? ¿Nos expecteas, no? Mejor aquí Eso mejor, no ¿Ya brindicaron, Sergio? ¿Qué salen? Oye, ¿te agarraste la Scar, pinche niño rata? No, yo no tengo ninguna Scar ¿No crees? Sí Tenía una Scar morada, Sergio No me mientes No ¿Cómo que no, pendejo? A mí no me llevas la contraria, pinche niño rata ¿Crees? ¡Eh, eh, eh! Cuéntame ¡Ya! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! ¡Bueno, Ángel! ¡Se fue! ¡No, man! de regreso tranquilos, tranquilos pensamos que te habia sido con David alias Alfonso Pincha Alfonso me cae de la verga Me cae de la verga Steven Tranquilo, tranquilo Lo remato, lo remato Ahí viene, es Naruto, es Naruto Se va Nada más ahorra la chapa y se fue Hay que matarlo Pero ya no hay tarjetas Digo, ya no hay camionetas, Sergio, aquí No sabes Le pegué 20 Le pegaste 20 No, no, no Ponte, 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 ponte Ahí está Naruto El primo de David Bueno, Sergio, ¿dónde caes tú? Porque aquí me dejas solo Bueno, me reviento en el aire Silvio, ¿tienes algo para curarme? No, 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 no Tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no, no, no Me voy a la rencha Adiós Ángel, háblame, ángel habla Me pongo nervioso Ángel no habla No, tengo una aquí, tengo una aquí y yo estoy bien tocado. Ezequiel, yo ni tengo el escudo, he retrasado. Merga, me bajaron. Ezequiel. Ima, cállate, muteate o algo. Eran cuatro, tú estás aquí. Ah, no, ya no estás aquí. Eran cuatro, dos del mismo equipo y uno, dos por Everallon. Nice. Ya, pues. Ima, ¿tú eres el que estaba viendo TikTok? ¿Tú eres el que estaba viendo TikTok? Uy, qué buena soy, soy un nuevo jugador. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.